El comandante encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Salvador Castellanos, informó que durante la Semana Santa se registraron 47 accidentes automovilísticos, una persona con lesiones leves, 298 infracciones por faltas administrativas, más de 13 personas detenidas por riñas. Añadió que más de 498 elementos de la corporación se desplazaron por las diferentes playas, donde se concentró alrededor de 50.000 personas y poco más de 10.000 vehículos. Nosotros tenemos en accidentes, en San José del Cabo hubo 19 accidentes y 28 en Cabo San Lucas, 5 en San José del Cabo de tramos federales y 2 de tramos federales en Cabo San Lucas, no fue elevada la cifra. De todos estos accidentes que hubo, hubo un solo lesionado y leve, no fue más allá de lo normal, ¿verdad? Tenemos 498 elementos que se distribuyeron a lo largo de las playas y de colonias se dio el servicio normal. En cuanto a infracciones, las infracciones en el municipio, en todo fueron 298 infracciones que se llevaron a cabo por parte del tránsito municipal. ¿En esta semana? En esta semana. Pero todas fueron infracciones, pues, mal estacionado, puras infracciones leves, ¿no? Y en total de accidentes fueron 47 accidentes, como le digo, con un solo lesionado y leve. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torra.